El mundo es algo enorme, haber podido ganar ese partido, más que nada como arrancó, así que, bueno, la verdad que una alegría bárbara y creo que los jugadores y la gente, los dirigentes se merecían porque hacía mucho tiempo que no se podía ganar. Bueno, ahora una semana para preparar el Clásico, para descansar, para recuperar lesionados también. Sí, sí, tenemos algunos jugadores que prácticamente casi ya estaban como Escobar, perdón, como Cid Escobar es uno, Figueroa y Paglia Lunga, que ya esta semana van a entrenar bien, así que recuperamos soldados, terminamos todos muy cansados, pero bien, nada importante, por ahí Lucas Arguello un poquito que estuvo en la semana complicada con un esguince de tobillo, pero que pudo jugar bien, con un gran partido, como todo el equipo, así que creo que llegamos bien y que vamos a estar bien, tener una semana larga, ver también cómo juegan los rivales, así que a la postre de estos dos partidos que jugamos un empate y un triunfo y ahora entre semana quedar libre, la verdad que es como que un buen ficture. Bueno, y ahora que tiene tiempo para descansar, para preparar el equipo, y aparte hay mucha gente, Pedro, que se pregunta el por qué volvió, por qué volvió tan pronto, por qué volvió después de que se hablase lo que se habló de usted, de que se dijese que quería cobrar simplemente, bueno, ahí tiene un derecho, si quiere, la réplica de por qué vuelve, Pedro. No, volví por un gran compromiso con algunas personas, fundamentalmente con Agustín Alesio, que fue una persona que yo jamás hablé con los dirigentes anteriores, o sea, cuando llegué, obviamente, presidente y vicepresidente, me lo presentaron, cómo le va, un gusto, obviamente, uno intentaba respetar los deseos, pero yo jamás dirimí ningún tipo de cuestiones mías, ni de dinero, ni de organización, ni de nada con ellos, siempre fue con Agustín, y la idea siempre fue esta idea, siempre fue esta idea, porque imagínate, yo siempre tuve ganas de volver a Juventud, pero quería volver a Juventud con un proyecto muy bueno, y sabía que con él lo podía hacer, que lo podíamos plasmar. Bueno, de hecho, íbamos muy bien, después la cosa cambió, se modificó, y bueno, y aprovecharon, en realidad, una cosa que es privada, como un audio, porque nadie sabe, nosotros tuvimos una conversa con algunos hinchos, y yo hice un descargo con uno de ellos, y uno de ellos lo viralizó, nada más, pero tampoco lo que yo dije en todos lados, y que era lo que quería decir antes de irme acá, y no tuve oportunidad. O sea, en las redes sociales los despedazaron a estos dirigentes. Vos podés agarrar el audio y leerlo de arriba abajo, vos podés considerar que hay insinuaciones, pero yo en ningún momento dije las barbaridades que dijeron en Face, oficiales, en redes sociales, oficiales de cientos de personas. No, a nadie le pidieron derecho a réplica, a esa persona con todos esos agravios le podían haber llevado preso, no dijeron nada. El tema era sacarme a mí del medio nomás, y la jugada, bueno.